Talleres dentro de Perdiendo Peso, en el gimnasio Performance de Ito Iturriaga. Pero antes de ver el material, le adelantamos saludos de cumpleaños a Melisa Meli, a Raúl Bámbula, a Abel Gerzobis y a Yuyo Sosa. Hoy estamos con la licenciada Ana Laura, que vamos a entrar en un área complicada, ¿no? Para la persona que tiene sobrepeso, que es el área de la psicología. Entonces hoy Ana Laura Medina hace una charla, cortita, sintética, muy práctica, de un temita que estaría bueno que nos cuente Ana Laura, ¿no es cierto? Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy en el taller con Ito es la ansiedad, cómo influye en los trastornos de alimentación. Sobre todo voy a hacer hincapié en la alimentación nocturna. Es decir, aquella persona que se levanta varias veces a comer de noche, sobre todo alimentos que tengan, hidratos de carbono, para poder dormir y generar un efecto placebo, que está mal. Los típicos asaltantes de heladeras. Claro, sí. Por eso está bueno, porque hice de manera resumida algunos puntitos de consejos útiles para poder prevenirlos. Contémosle a la audiencia del programa algunos de esos consejos, algunos de esos tips. Bueno, sobre todo, o sea, ¿por qué nos ataca de noche? ¿Por qué nos genera insomnio? Es porque la cabeza sigue funcionando y nosotros estamos, la ansiedad, es porque estamos pensando siempre en el futuro y de los problemas que no los podemos resolver en el aquí y ahora. Entonces, uno de los consejitos es leer un buen libro, quedarnos, optimizar el día, o sea, más allá que haya sido un día agotador o angustiante, siempre ese día tiene algo positivo que yo me lo puedo conservar para así poder conciliar el sueño y poder dormir de manera placentera. ¿Querer bajar muchos kilos y de golpe genera ansiedad? Yo sobre todo voy a enfocar el tema, no el querer bajar en forma mágica, sino que sea un cambio de conducta donde la alimentación y lograr la conducta es un cambio paulatino y despacio, ¿sí? Y tratar de disminuir la ansiedad en forma paulatina. ¿Qué tema, no, Ito? Este tema, aparte, qué buenas preguntas, qué buenas preguntas, porque por ahí uno, ante esta situación, dice, ¿qué pregunto? Pero hoy en día la psicoterapia nutricional, así como el área nutrición, la columna de la actividad física, tienen que trabajar juntas, actividad física, nutrición y psicología. ¿Qué más se le puede brindar a los chicos de Perdiendo Pes? Una corta, ¿se piensa como gordo y se piensa como flaco? Se piensa como gordo, pero por suerte estamos tratando de hacer cambiar la mentalidad y que eso se sustente en el tiempo. Todo pasará, la vida es una y es un carnaval.